¡Ah, su madre! La foquita no pierde tiempo y ahora parece que ha quedado cautivado con esta jovencita que responde al nombre de Loli Angulo y el Moreno. Como es su costumbre, da likes y likes. Corazoncitos a las fotos más sexy de esta chica y hasta se comentan. ¡Cuánta facha! Exijo un unboxing. ¡Yeah! Pero aguanta, ¿no se había dicho por ahí que el pelotero iba a oficializar a una flaquita en julio? ¡Nah! Al parecer, Jefferson no quiere saber nada con la ex cuñada de la yaja y parece que tiene enfocada toda su atención en esta chica, a la que algunos llaman el clon de Jordina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo. ¡Sí, pues! La chiquilla tiene un ventarrón a Georgina, más aún, cuando se peina como la firma de Cristiano, cuando se maquilla como ella y cuando posa como la esposa del portugués, hasta lo hace frente a un avión privado. ¡Ya, pe! Pero, ¿quién es esta chica? ¿Qué hace que la foquita ande pegado viendo sus redes sociales? Se llama Lorena Angulo, es peruana, tiene 28 años y le encanta viajar. Sí, conoce varias ciudades, New York, Madrid, Buenos Aires, Texas y la exótica tela vive en Israel, donde disfrutó de las propiedades del barro del mar muerto. También le encanta la playita de Cancún, Hawaii, Tulum, Miami, pasear en yate, ir a restaurantes fichos y, claro, comprar las marcas más caras como Louis Vuitton y Gucci. Además, a esta muchacha le encantan los tonazos. Por eso, se fue a Las Vegas a ver a Karol G, también a J Balvin y a hacer una historia con Robo Alejandro. Vengo bailando, rompiendo, y brindando. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo es que Loli se pasea por el mundo? Nos comunicamos con ella y nos contó a lo que se dedica. Tengo una marca de Texana, que las ha dado en Argentina y las exporto. Ando para acá en Miami, son como tipo cowboy boots, las exporto a distintos países. Soy una emprendedora. Sí, pues, esas botas que lucen sus redes son las que vende. Pero ¿cuál es la relación que tiene con la foquita Farfán? Pues como vemos en este video, ella baila con una camiseta número 10, que dice Farfán, y que parece estar firmada por el moreno. ¿Tienes una gran relación con Jefferson Farfán? ¿Que te da like, se comentan? ¿Son muy amigos ustedes? No, pero es mi amigo. Sí, buena onda, buena onda, pero es amigo nada más. ¿Ah, sí? Somos amigos y listo. Es que justo como tú eres el clon de Jordina, te falta tu cristiano. Bueno, de repente a veces encontró un cristiano moreno. Puede ser, pero todavía no lo encuentro, todavía no lo encuentro. Sigo en la búsqueda. ¡Ya! Y nos va a decir que la foquita le regala su camiseta 10 a todas sus amigas. Lo cierto es que Loli mandó la friend song a Jefferson. O sea, solo son amigos. Pero ¿qué tipo de amigos? Mmm, estaremos atentos, porque nos tinca que algo está pasando por ahí. ¡No renovado! ¡No renovado!